Esto es Chicos TV Empezamos con Eddie Schauer Porque ahorita con él hay mucho escándalo Luego de que él mismo publicara este tweet Pues me fui a hacer una limpia y limpia Resulta que me estaban haciendo un amarre para enamorarme Pero gracias a Dios no me dejaba Con razón estaba tan cansado todo el tiempo Y bueno, como bien sabemos Melisa es su ex Y publicó este TikTok y puso Me acusan de hacer amarres Pero no tengo necesidad de hacer eso Para enamorar a más de uno Y algunos de los comentarios que tuvo ese TikTok fueron Él nunca dijo que fuiste tú Te cayó el saco y te lo pusiste solita Pero si nadie mencionó tu nombre Nadie te nombró Y si las fans llegan a pensar así Es porque hablas y hablas de él Sin embargo, tuvo otros comentarios Que ella sí respondió Pues le pusieron Sí amiga, puedes tener los que digas y los que quieras Pero el que tú quieres ya no lo puedes tener Y ella respondió Mal informada, yo lo dejé También tuvo este comentario También tuvo este comentario Y dice Pero nadie te nombró bebé Estás creando una polémica donde no había A lo que ella también respondió Bueno, les doy la contraseña de mi Instagram Para que revisen todos mis mensajes Y bueno, aquí da entender que pues Mitch o Eddie Le mandaron mensajes Diciéndole que ella fue La que hizo el supuesto amarre Después de eso Mitch retuiteó el tweet de Eddie Y puso Quien haya sido Recuerden que todo se regresa Y muchas personas Empezaron a comentarle ¿No será Mitch? Ya se me hacía muy raro Que de Soy Memi Te cambiarás a It's Mitch O sea Es como si primero comes caviar Y cambias a frijoles Definitivamente Cambió a frijoles Mitch Por el precioso caviar Memi Es la Mitch Eddie Schauer Fue la Mitch Tiene pinta de ser así ¿Quién crees que le haya hecho El supuesto amarre a Eddie Schauer? Melissa o Mitch O de plano No crecen este tipo de cosas Y pasando a otras noticias Les quiero comentar De algo que el Rod Contreras Publicó en su Twitter Y es que publicó una frase Que dice Estaré cuando te fallen Y muchas personas Relacionaron que Este tweet Era dedicado Para Ayanfer Y una de las personas Que también pensaron Que ese tweet Era para Ayanfer Fue Agosto Pues luego de ver Este tweet El publicó esto Que siga esperando Después Una cuenta de TikTok Hizo un edit Con los dos tweets Y Rod Contreras Comentó ese TikTok Y puso Mis frases las agarro De Pinterest Y bueno Nos importa mucho Tu opinión Así que estaremos Leyendo tus comentarios ¿Tú crees que el Twitter Rod si iba dedicado Para Ayanfer? Y pasando a otras noticias Les quiero comentar Que Skardai Hizo un like Y le preguntaron Que opinaba De Fergusto A lo que ella comentó ¿Qué opinas de Fergusto? Nunca me había preguntado Ay ¿Por qué no me dicen? Porque me dicen Porque no quiero responder Pues nada Me gusta que Fer sea feliz Y bueno Y bueno Le hicieron muchas preguntas Pero esa pregunta Fue la única Que respondió Y muy apenas ¿Eh? Y pasando A otras noticias Les quiero hablar De un edit Que dejó en shock A Rod Contreras Y es que hicieron Este edit En donde Domelipa Salía en el cuarto De El Rod Contreras A lo que El Rod Contreras Comentó No entendí ALV Y también comentó XD XD Quedé en shock Y con esta otra noticia Que les tengo También quedé en shock Y creo que tú también Quedarás en shock Y es que resulta Que hay una cuenta En TikTok Que está revelando secretos Y aunque decían Muchos que eso ya pasó De moda Pues quedaron en shock Y dejó sorprendidos A más de uno Y bueno Reveló muchos secretos De otros TikTokers Y de tantos Que ha revelado Pues reveló Uno de los secretos Más oscuros Del Rod Contreras Pues resulta Que en el TikTok Pusieron Rod Contreras Antes de ser famoso En su cuenta Utilizaba nombres como Camila Juan de Dios Pantoja Corona Y Kimberly Loaiza Para ganar seguidores Y se hacía pasar por ellos Y puso Esta prueba Y aquí como podemos ver Pues si tenía nombres De Kim y Juan Para poder hacerse famoso Sin embargo Tuvo muchos comentarios Y unos de ellos Fueron estos La verdad No le creían mucho Sin embargo Aquí les muestro La prueba De que es verdad Y es que me puse A investigar Su cuenta De Instagram Secundaria Y su cuenta De Instagram Verificada Y aquí Salieron los resultados De que si es verdad Checa tú mismo Esto Que si es verdad 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 está confirmado de que Rod es famoso gracias a Juan de Dios Pantoja y a Kimberly Loaiza, pues utilizó los nombres de ellos en sus redes sociales. ¿Tú qué dices? Yo la verdad digo que Rod es famoso porque él lo ha logrado solo. Y bueno, también quiero contarles que Rod se hizo este tatuaje a lo largo de su espalda y se puso su famosa frase ¿Qué está pasando realmente? Y pasando a la última noticia, les quiero contar que acusan a Brianda de querer copiarle a Iamfer y es que ella subió este TikTok y le comentaron No es hate, pero se nota mucho que quieres parecerte a Iamfer. Lo siento, nadie es como nuestra chilena. A lo que ella respondió, ya déjense de tontería. Sin embargo, hay pruebas de que sí se quiere copiar. Pues nada más, miren. Iamfer se puso pelinegra y después Brianda también. Iamfer se puso copete y después Brianda. Iamfer intenta parecer tierna y después Brianda también. Y bueno, también en otro TikTok le comentaron a Brianda Muy bonita, pero no cabe duda que Iamfer impones moda bebé. Todas te quieren copiar. A lo que Brianda le respondió, ¿Qué? Fer me cae muy bien, pero no. Jamás le copiaría a otra niña de TikTok. Dejen de ser tóxicos. Después Brianda publicó este tuit. Y a la que también tachan de querer copiarle a Iamfer es a Ignacia. Pues se hizo un cambio de look y le comentaron Quiso cambiarse a Rubia por Fer. Ahora Castaño de nuevo por la Fer. Nacha, si Kevlex te quiere, tiene que quererte como eres. Y bueno, también le pusieron estos otros comentarios. Yo creo que comparaciones siempre va a haber. Pero si se trata de TikTokers, pues las comparaciones siempre van a ser más y más. Así que ojalá que por las comparaciones que están haciendo no haya conflicto entre ellas. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí fueron los chismecitos del video de hoy. Si te quieres enterar de más chismecitos como estos y de tus TikTokers favoritos. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. También quiero avisarles que para el próximo video saludaré a dos personitas al azar. Así que todas las personas que comenten este video estarán participando para poder saludarlos. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta aquí los chismecitos del video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.